Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy Oh, 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 oh ¡Viva la reina de las reinas! Mamita María, eres la reina de las reinas Mamita María, eres la madre del Señor Mamita María, eres más hermosa que un lucero Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor Por eso te canto a ti, señora del cielo Por eso te canto a ti, con todo mi amor Por eso te canto a ti, mamita María Porque yo te amo a ti, con el corazón Mamita María, eres la reina de las reinas Mamita María, eres la madre del Señor Mamita María, eres más hermosa que un lucero Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor Por eso te canto a ti, señora del cielo Por eso te canto a ti, con todo mi amor Por eso te canto a ti, mamita María Porque yo te amo a ti, con el corazón ¡Gol de Dios! Te amo a ti, mamita María ¡Gol de Dios! ¡Gol de Dios! ¡Gol de Dios! ¡Gol de Dios! María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, si tú me miras, Él también me mirarás, Él también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, si tú me miras, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. No sé razón, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. 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 Como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, María. María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero decir que sí, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero entregarme a Él. ¡Suscríbete al canal! 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 En el mar de María zambullí, yo zambullí y me bañé de luz. En el mar de María zambullí, yo zambullí y encontré a Jesús. En el mar de María zambullí, yo zambullí y me bañé de luz. En el mar de María zambullí, yo zambullí y encontré a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. María María María, María, María la Madre de Dios María, pequeña María, la Reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la Reina de mi corazón Eres tu María la reina y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador Eres tu María la reina y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador María, 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 María la madre de Dios María pequeña María, la reina de mi corazón María, 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 María la madre de Dios María pequeña María, la reina de mi corazón Reina del Santísimo Rosario Mi madre gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a ti Y a tu corazón imaginado Y le encomendamos nuestra comunidad Nuestra familia Nuestro país Y toda la raza humana Acepta nuestra consagración Amada madre Y utilízanos como deseas Para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María Reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer Que el corazón de Jesús Reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti Amén María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María, María María, la madre de Dios María, pequeña María María, la reina de mi corazón Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro De tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor María, Madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Madre Reconciliadora, te pedimos por nuestro pueblo, que en medio de sus sufrimientos, eres tú la luz de la esperanza. Madre Virgen del Rosario, acompáñanos en el camino, y que en medio de nuestras cruces, las unamos con las de tu Hijo. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre de la Iglesia, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre de nuestro Señor, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre de los Pobres, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre de los Pobres. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Dame tus ojos, madre, para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Dame tus labios, madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos, madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo alegar? Dame a Jesús, madre, para poder amar Esta será mi dicha por una eternidad Dame tu lengua, madre, para poder amar Dame tu lengua, madre, para poder amar Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados Y fue herido para que nosotros fuéramos salvados Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia y su pasión Las heridas de tu frente me los abrimente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies y en los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Que amargura sentiste al probar la hiel en tus labios Y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto No más hiel ni más dolor Nueva vida, solo amor Son promesas de amor y de victoria de nuestro Señor Las heridas de tu frente me los abrimente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Las heridas de tu costado me los abrimente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies y en los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a ser el bien Padre yo te suplico, escúchame Padre yo te suplico, escúchame Padre yo te suplico, escúchame Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor Aquí está la esclava del Señor Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Aquí está la esclava del Señor 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 Y Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Y Guadalupe, eres consuelo perpetuo Y Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe, veneramos tu presencia Tú siempre has asistido a nuestras dificultades No temas nos has dicho, no estoy yo aquí que soy tu madre Somos todos tu iglesia y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos, siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego no tuvo que preguntar A esa madre que tan solo pedía unión y hermandad Guadalupe, este es tu canto, lo hacemos con humildad Púbrenos con tu manto y quita toda la maldad Y Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Y Guadalupe, eres consuelo perpetuo Y Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe, generamos tu presencia Nos has bendecido al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos han saciado su ser Otra historia estamos escribiendo por ti Madre generosa Madre generosa, ya no existimos sin ti Mi Guadalupe, no importa en donde estemos Siempre seremos tu iglesia Mi Guadalupe, donde tú quieras Mi Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Mi Guadalupe, veneramos tu presencia Mi Guadalupe, veneramos tu presencia Mi Guadalupe, veneramos tu presencia Madre generosa, mi Guadalupe, eres consuelo perpetuo Bondad de amor es tu esencia Veneramos tu presencia Mi Guadalupe Mi Guadalupe Mi Guadalupe Audio Jungle 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 Odio Chanto 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 Voy a la jungle. Voy a la jungle.